Con el trinar del arpa Y las melodías del violín Los compadres del Chimaichi Con cariño Para la ciudad de los cedros centenarios Con cariño Para la ciudad de los cedros centenarios Con cariño 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 Vizcachita la vizcachita, vizcachita de las alturas Sílbame, sílbame vizcachita, a las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito, aguacerito de las alturas No me mojes cuerpo entero, no tengo nadie quien me abrigue No tengo ropa para cambiarme Fuiste tú mi amor, la flor que escogí, por eso en mi pecho siempre te llevaré Fuiste tú mi amor, la flor que escogí, por eso en mi pecho siempre te llevaré ¡Eso sí! ¡Vamos mis cacheros! ¡Es, es, es, eso! Y nos vamos a la provincia de Siguas A San Juan de Chullín, a Cixibamba, a Guayabamba, a Ragash, a Kiches, a Loxugarte, Chingalpo, Olloyuco Ahora sí Y siempre con Marcela López, la rosa roja del color flor Ahora, 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 ahora sí